¿Los escuchan? Hacía mucho tiempo que yo no los escuchaba tan bien. Son ranas, son sapos. Cuando estaba yo niño decíamos, es que ya las ranas y los sapos están llamando al agua. Y es que eso es cierto. Porque estamos a mediados de mayo y ya los cantarranas, los cantazapos, están llamando al agua para sembrar, para que los cultivos crezcan. Primero, la tierra se prepara. Se abren los surcos. La semilla se va depositando. Y con la bendita lluvia germinan las plantas, van creciendo, se cultivan, dan sus frutos. Y este ciclo empieza así, con los sapos y las ranas que llaman la lluvia. Óigalos. Bueno, yo me despido con el canto de los sapos y de las ranas. Cotillado 399.